Lo que pasa es que estábamos buscando un personaje Conocido Con esa cosa Conocido, siempre buscaba bien conocido Y al final quedo yo ¿Quién era el personaje? No, 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 ¿qué están hablando? Era el personaje, era el bonachón de la historia Era el menor del grupo Era el que tenía a su novia Era el único fiel, porque todos los demás tenían esta aventura Con las chicas que van a la casa Y él tiene su novia Entonces era el gordo se llamaba Y aparece Peláez Que no era gordo realmente Curiosamente cuando él me llama para el casting Yo estaba en el gimnasio Pero estabas en el colegio además Era un escolar Pero yo estaba en el gimnasio haciendo mi último abdominal La última serie abdominal Y me llama Giovanni De la vida Mi mamá me dice Le he dado tu teléfono a Giovanni Cixia Y yo le digo, Giovanni Cixia ¿Ya? ¿En serio la daba? ¿En mi teléfono? Pero ya nos habíamos cruzado antes ¿Me va a llamar Giovanni Cixia? Ya nos habíamos cruzado antes Porque tú vas a estar todo de niño Y sabe que lo más gracioso es que cuando él empieza en la radio Y mira cuánto tiempo había pasado de mañana te cuento Decían Oye, ese no es el gordito de mañana te cuento Y hasta el día de hoy hay gente que me sigue desde mañana Por eso te ha dejado la barba Claro, claro Pero escúchame Entonces me llama Giovanni Cixia Me llama Giovanni Cixia Y yo, no lo podía creer Creía que alguien me estaba gastando una broma Esto sucedió hace 20 años Es que yo desde siempre he admirado a Giovanni Cixia Hace 12 años Yo siempre he querido ser como Giovanni Cixia Por eso te estás hablando Pero ahora quiero ser como Lucho Cáceres ¿En qué cambió? Porque de ahí cuando iba a la radio Y nos cruzábamos Tú estabas de salida Y yo estaba de entrada Eras muy gruño Muy antipático Uy, no saben cómo sufría con Giovanni Cixia Cada vez que tenía que hacer el bloque deportivo No me dejaba hablar Era como que Gringa, ¿en serio vas a hablar de fútbol? Un día me hizo una corrección todavía peor Que el hashtag de la gringa ¿En vivo? ¿Cuál fue la corrección? Fue algo así como Giovanni, ¿qué opinión te merece esto de aquí? No me puede merecer ninguna opinión Porque las cosas no merecen una opinión Y me empezó a dar una clase de filosofía Cuando yo solamente le había preguntado su opinión Quiero saber la opinión de mi ídolo Y en ese momento ya dije Ahora mi nuevo ídolo es Lucho Cáceres Ahora sabes la verdad Peláez, pero tú estabas en el colegio Y Giovanni Cixia te estaba llamando Para ser el porquiz peruano ¿Qué te dijeron tus viejos? Claro, claro Como un niño 17 Llegué a estar ahí con años y bajas Con todo ¿No? Para eso yo leí el guión con mi mamá ¡No, no! ¡Qué fuerte! Y el guión tenía todas las indicaciones recién salidas de la cabeza Que son indicaciones sumamente perversas Que tienen palabras que no puedo siquiera repetir en este programa En este horario Ni en este horario Y entonces la cosa es que mi mamá lo leyó hoy mismo Hijo Si tú quieres hacerlo Y Giovanni Cixia A quien admiras tanto Qué responsabilidad Te ha llamado Adelante Yo firmaré ese contrato ¿Y qué vas a hacer en tu billetera Peláez? Nada, para empezar no tengo ningún mango Porque pago con tarjeta Pago con tarjeta Mal, mi mamá siempre me ha dicho que mínimo 20 soles siempre Porque uno nunca sabe Nada más Ya, ahí está ¿Y esto? La foto ¿Qué es eso? Es la foto de Giovanni cuando hizo de Yango Peláez ¡Ah, su madre! Es que yo desde chico he admirado a Giovanni Cixia Desde la primera vez que lo vi en una novela que se llama Estrellita del Sur Pero él no se acuerda ¿Cómo no me voy a acordar? Eras punta fila Eras un chiquito ¿En serio te acuerdas? Y me dijiste Qué lindo, ahora ya no quiero dar mucho cáncer Bueno, yo quiero confesarles Que desde que vi Yango Que ha sido recién el año pasado Porque conocí más a Giovanni en la radio Porque me iba a Oxígeno Donde él hacía programa A hacer el bloque deportivo Y estaba en mi época de ver películas peruanas Y dije Oye, películas que nunca he visto Y todo el mundo ¿Cómo no has visto Giovanni Cixia en Yango? Y luego le pregunté por Yango Me dijo Bueno, si quieres mírala Si no, no Después de eso Y después de la escena de El colchón ¿Cuál colchón es? La azotea ¿Qué es esto? Y la tienes besada Encima le da besos Pero la tengo en el zapato Para que sea más paleta Y tú, Daniela No tienes foto de Giovanni Pero está enmarcada de mi cuarto ¿En serio? De un film Para poder ver Es que tú tienes que entender Que Yango A todas las mujeres Nos pone el luz ¿Qué se siente Que tres mujeres Tres mujeres Tres mujeres y un barbón ¿Qué se siente Que dos mujeres Y un barbón Estoy intimidado Conserven tu foto Estoy sorprendido ¿Y qué haces en la calle Y además te encanta la pizza? Sí La pizza Feliz pues Y te agredió de igual Te agredió de la pizza O sea, no te haces una pregunta ¿Ustedes dónde se conocieron a todo eso? ¿Siguieron a conocer la radio? No, no, no Nos conocimos antes Porque la primera vez que yo Yo la conocí a ella chiquita Cuando vendía mantequilla No, no, no Tú me conociste cuando tenía literal Cuatro años Porque te quería levantar a mi hermana mayor ¿Qué cosa? En serio, ¿cuál? La Daniela, la que está buenaza La pizza La que fue a comer pizza con ella Un beso para Daniela Un beso para Daniela Pero mira, Daniela, no te desvíes, hermano ¿Era o no? Sí, era, era Somos marias Lindas las boloñas